Ahí está sacando Vaya pues, sáquela Má, no es oscuro aquí, má No, mira oscuro Má, no mira oscuro Está oscuro ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¿Para ahí no? ¿Ahí? Uh-huh ¡No! ¿Ahí? ¿Ahí están tus juguetes? ¿Agua ya? Uh-huh ¿Vaya si agua? Sí, mamá ¡Cuálante! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡No, no! ¡Domón! ¡Tudo no! ¡Bcember!